Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro y nada más. Kilómetro 33 del periférico de Mérida. Están aquí las aseguradoras haciendo el papeleo de un accidente de tránsito que se ha registrado precisamente en este kilómetro 33, donde por alcance terminan impactándose dos vehículos cuando transitaban, cuando bajaban de este puente aquí de la periferia, dejando estos daños materiales. Se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública atendiendo esta situación. Ha solicitado que estos automóviles se estacionen sobre la lateral para evitar mayores afectaciones al tránsito de la zona. Y también han colocado estos conos para advertirle a los automovilistas que bajan de este puente pues la precaución que tienen que tener debido a este accidente vial que por fortuna no ha dejado lesionados, solamente daños menores. y pues es un accidente donde por alcance se han impactado estos vehículos. Ahí estamos observando pues también los daños materiales de este otro automóvil. Ya están aquí pues las aseguradoras realizando el papeleo correspondiente la Secretaría de Seguridad Pública vigilando en la unidad de peritos la 6041 que es la que llegó para realizar el peritaje respectivamente de este accidente de tránsito y poder ya terminar con esta situación para solicitarle a los vehículos que se retiren. Por lo pronto continúan aquí estos vehículos implicados en este choque que se está dando en este circuito periférico justo en el kilómetro 33 donde por no guardar la distancia correspondiente terminan impactándose por alcance tres vehículos cuando transitaban por este sitio lo que originó que tuviera que llegar la Secretaría de Seguridad Pública para verificar que los daños materiales sean de mutuo acuerdo se reparen con un mutuo acuerdo de los implicados y por supuesto también verificar que no haya personas lesionadas que necesiten pues la intervención de paramédicos y esto es lo que ha sucedido aquí nada más los daños materiales son los que se están registrando ya serán precisamente los peritos de la SCP quienes dictaminen de qué manera se va a proceder para pagar los daños que se han presentado estas imágenes nos las comparte mi compañero Jorge Chi para SNPolicía con Fátima Ramírez muchacho ahora en qué problema te metiste se te acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste el demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el centro